Tara, tata, tun tun Tara, tata, tun tun Tara, tata, tun tun Tara, tata, tiri, nin Amigos, el día de hoy nos vamos a... ¿Cómo se llama? A Punta de Mita Con Bert O. y con Rik Tara, tata, tata Tara, tata, tata Tara, tata, tata Tata, tata, tata Tata, tata, tata Tata, tata, tata Listo, amigos Ya estamos con ellos Andan chismeando con un poli Ahí está Rik, ahí está Rik Suave, es el capitán Ah, que nada cae yo diciendo que es un poli Bueno, estamos fijando con el capitán 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 Fue por culpa de ese tonto Capitán Capitán Fue por culpa de ese tonto Capitán Ya llegamos Ahí está Rik, si puedes saludar Disculpen, ¿puedes saludar? ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Puedes dar tu canal, por favor? El Bert, el Rico Suave Bert, el Rico Suave, y pues Rik, el Rik, ya saben Los vlogs de Enrique Los tremendos vlogs de Enrique Y bueno amigos, ya llegamos Ahorita vamos caminando a los de ahí Me urge bañarme, no saben, soy toda pegajosa Pestosa, asquerosa Ahorita que lleguemos les trabo, bye ¿Puedo manejar yo? Nos vamos a ir en estos carritos y Jano ya quiere manejar Todos con mototaxi y traen un cinturón de seguridad ¿Listos? Baja no conductor Ya llegamos, vean qué bonito Qué nervios Hola ¿Qué es? Agua de sandía con albahaca Ok, no tiene alcohol amor, puedes probar Mmm, qué riquísimo ¿Estamos vloggeando? Sí Bueno, vlog inception Ahí está, digo que puro vlogger aquí, vlog inception todos Uy, miren esos bebés que están ahí, miren esos bebés Uy, vamos a probar estos carros Vean por favor lo hermoso que está Bueno, no sé si me van a dejar escoger, pero yo me quedaría con el rojito El rojito, yo el rojito Esta es la prueba de manejo del nuevo Suzuki Vean qué bonito está Vean la combinación de colores, vean aquí Haciéndola, toma Jano ya no se aguantó más, mírenlo por favor dónde está Ah, ah, que entre Ah, bueno Ni siquiera sabemos si es el nuestro, pero Ya nos metimos aquí Vamos a hablar en el huequito aquí amigos, espere Ya queremos correr, estamos muy emocionados Y le vamos a cantar una canción de reggaetón Si necesita reggaetón, dale Si necesita reggaetón, dale Sigue bailando mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Espero que me escuche con el aire acondicionado, está súper potente Amigos, yo no sé manejar Qué bueno que nadie me pidió mi licencia Qué bueno que no saben quién es el que está hablando Pero tengan cuidado Teman Teman mucho Ok, ya estamos listos, vamos a empezar a avanzar Frankie, te voy a rebajar Ya para que me vayan siguiendo, por favor Amigos, vean el pantallón que tiene Qué increíble O sea, vean mi mano A ver, voy a amanejar yo amigos Espérenme Listo amigos, el día de hoy yo voy a ser el nombre de la relación Este es automático, ¿verdad? Sí, 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 sí es Ok, bueno A ver Que no sea complicado y no esté muy bien pavimentado Y que no se le meten ruidos ni nada Qué miedo man, estoy en un terreno no bien pavimentado Estoy lista, vamos a seguir arriba Y nunca más No podré seguir, sí que hago al caminar Hoy pararé el tiempo, intentaré sentirte una vez más Te haré el sueño que me ayudas de crear Y las cosas que me juraste Las ven Venimos en un terreno como rocoso Y no venimos rebotando Mis locas sí, pero se rebotan siempre Cada vez tengo que mentir Diré que en este tiempo me ama ¡Gracias! ¡Adiós! Nunca de todos, vamos en el auto a pasear El auto perfecto está ¿Qué tiene mi lugar? ¡Oh, Dios mío! Miren este lugar paradisíaco ¡Oh, Dios mío! ¡Qué paradisíaco! ¡La playa! ¡Hay que correr! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 Podrás correr Tus huellas dejarás Y podré salir Quien tiene mi lugar ¡Salber? ¡Salber? ¡Wow! ¡Salber! ¡Esp! ¡Salber! ¡Señor! ¡Señor! ¡Salber! ¡Señor! ¡Salber! ¡Señor! Amigos, aquí tengo mis mensajes, luego aquí está mi música, vamos a ver qué tengo de música para que se espanten y nunca más me hablen. A ver, canciones. Esta. Ok, esa es una bonita canción. A ver, vamos a buscar otra. También traigo esta bonita canción. A ver si la reconocen. Ahí está yo con mi chalutín. ¿Qué suena bien? ¿Qué suena bien? ¿Qué suena bien? ¿Qué suena bien? Fuimos un ratito al hotel a echar la flojera y pedimos una pizza enorme, como gordos. Y ahorita vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Cuéntales. La puesta de sol. Entonces vamos a apañar lugar aquí, miren. Bueno, no sé si se ve ahí. Vamos a subir ahí y vamos a ver la puesta de sol. Amigos, vamos. Amigos, ya estamos aquí arriba. Vean nada más qué rico. Por favor, vean eso. No nos hemos metido a la alberca, pero tal vez mañana muy temprano lo hagamos. Ya están hablando de tatuajes. Oye, ¿tú no tienes el de caballeros? Sí. Sí, tú lo tienes. Es un único tatuaje. ¿Y no te dolió un chingo? Pues no. Y tengo unos calcetines que están en llamas. Ya está a punto de meterse el sol. Vean qué hermoso. No te dolió un chingo. No te dolió un chingo. No te dolió un chingo. ¡Hola! ¡Eh, eh, eh, eh! Y yo como la voy a enseñar... ¡Otra vez en mi corazón! ¡Uuuu! ¡Tú quieres ver la casa! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Un cabello! ¡Un cabello! ¡Un cabello! Aparte, miren, lo enterramos en un pan. Literalmente en un pan, amigos. ¡Qué bien! Con todo se puede hacer un adorno. ¡Uuuu! 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 ¡Miladio, comra! ¡Uuu! ¡Bonca! ¡Bonca! ¡Ponca! ¡Miladio, poca! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Lan Un loco, poca! ¡Norso! ¡Para! ¡Ain de labio, poiva! ¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días, Jano el Hombre! Amigos, hoy es un día muy triste porque ya nos vamos. Jano pues no tomó nada, obviamente, y él no está crudo. Oigan, estoy bien dark, vean. Soy Marilyn, man. Ahorita ya acomodamos nuestras cosas, vean. Ya nos vamos, miren. Ahí está el mochilón. Esto es todo lo que traemos de, ¿cómo se llama? De equipaje. Porque nosotros viajamos ligero. Ya dejamos todo de un cagadero, miren. Anoche comimos pizza en la bañera, chequense. Ahí están los platos. Estábamos acostados como unos gordos comiendo así, acostados. Y aquí nos poníamos el plato y am, am. Como gordos. Pero bueno, ya nos vamos, nos están esperando todos en el lobby. Adiós, negra, adiós. Adiós, pimpollo. ¡Ahhh, Luisito!